Con el objetivo de conocer el trabajo que se lleva a cabo en el Cantón Generaleño, es que el embajador Abraham Haddad se reunió con diferentes grupos. Para conocer la región, para ver cuáles son los sectores que ustedes están trabajando, cuáles son sus prioridades, para conocer, es más la cosa. Pero la cuestión de las becas y la difusión de la información, nosotros lo hacemos todo el año. ¿Y esas visitas las realiza en todos los cantones del país? Sí, yo fui, yo fui ya, estuve en Guanacaste, estuve en Liberia, sí lo hace por supuesto, para conocer el país, para conocer su gente, su amable gente, para conocer sus trabajos. Estuvo con la alcaldesa Vera Corrales donde consultó acerca sobre la política, forma de trabajo, necesidades y demás. El trabajo de la alcaldía, las metas importantes que la alcaldía está haciendo, trabajando y también como ellos vean el mejoramiento de la vida a nivel del empleo, educación, seguridad ciudadana, todos estos temas que la alcaldía está manejando. También estuvo reunido con los representantes de la Cámara de Comercio de la Región Brunca y los representantes de la Casa de la Juventud. La intención del embajador es conocer las diferentes partes del país. Además aprovecha su visita para dar a conocer el programa de becas con el que cuentan. Tema del sector agrícola, educación, educación infantil, empatradimiento de la mujer, tecnología, liderazgo, liderazgo juvenil. Y nosotros siempre hacemos la difusión de esta información sobre las becas directamente con los entes gubernamentales y no gubernamentales, con las universidades y también a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Y la verdad que tenemos los mejores candidatos de Costa Rica que participan en estos cursos en Israel. El embajador dijo que el cantón le pareció un lugar muy tranquilo y donde hay mucha hospitalidad.